ahí tengo 4 baldes me voy a copiar carita para pasar por la carreta casi un buggy tienes, entonces ya 3 o 4 buggy no me voy a necesitar en cada paño me esta dando casi 2 buggy ahí tengo 2 paños y medio casi 4 buggy no me voy a necesitar se falta para allá, a ver cuándo va a ser mañana? caballero ya tengo un montón de cosas que tengo que hacer de talar por eso ya no le paso ahorita mañana es 10 paños de tiro mañana es sábado mañana es 10 paños un cerro en una faina ahí está me haciendo un camino un marzo y un buraco todo esto hasta acá ahorita el pecho de acá me debe 150 años de la gente me lo paga por yo voy si no me lo paga ¿quién? Irene que va a allá Ah, ella sí, ella sí, no la cobra a cachete. Si quiere que yo voy, para que me pague, si no me voy, pues se me está obligando. Yo le digo que no tiene trabajo. Pero si es el trabajo que terminaste ya. Ya acabé mi contrato, pero quiere que sigue.